Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Pues tengo que reiterar que hoy estamos a cuatro y me dirán, sí, ya lo sabemos, es que hoy, así como es un día especial en cuanto a historia del país se refiere, también es un día especial para una persona especial que está de cumpleaños en el día de hoy, que ha estado celebrando desde ayer, esa que vemos ahí se llama Yadaris de la Cruz Castillo, no sé si tiene algún parentesco, me dirán si se parece, dicen que sí, que se parece a la tía que es quien habla, así que felicitaciones a Yadaris y felicitaciones a la madre y al padre por tener una hija tan especial, así que nuestras felicitaciones desde aquí para Yadaris de la Cruz Castillo. Vamos a ver de inmediato las declaraciones hoy en un trabajo que nos ha preparado Siledis Aquino, declaraciones de Carlos Amarante Varet, de doña Ligia Amada Melo, doña Ligia Amada Melo, en el proceso del 2011, del 12, pero en el 2011, en una reunión del Comité Central, doña Ligia fue quien propuso a la doctora Margarita Cedillo de Fernández como candidata, ella fue la valiente que se paró y propuso a doña Margarita, hoy dice que no es tiempo ni de Gonzalo, ni de Margarita, que es tiempo de Leonel. Y Carlos Amarante Varet, que hoy pues encabezó un encuentro con seguidores, pues también habló hoy del tema Gonzalo Castillo, y también de Leonel Fernández, que dice, él reiteró que no tiene nada personal contra quien fue su jefe de gobierno y quien es el presidente del partido al cual pertenece. Veamos el reporte. Luego de que Gonzalo Castillo lanzara su precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, uno de los principales cuestionamientos incluso por algunos de sus compañeros en el comité político, es que aunque valoran su gestión en el Ministerio de Obras Públicas, no tiene trayectoria política que avale para competir, aún siendo sangre nueva. Él como funcionario lo ha hecho muy bien, como Ministro de Obras Públicas lo ha hecho muy bien, muy trabajador, muy operativo y ha demostrado que es un gerente. Pero coincido igual, a él le falta una experiencia política, o sea, él no tiene una experiencia política, a pesar de que es miembro del comité político. La presidencia no es un juego de niños. En el caso de Ligia Amada Melo, ex ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y de la tendencia del expresidente Leonel Fernández en el PLD, es que no solo Gonzalo Castillo, sino también Margarita Sudeño de Fernández, a quien en el 2011 propuso como candidata, deben esperar. Pero creo que este no es el momento. No es el momento porque Leonel Fernández aspira y yo estoy apoyando a Leonel Fernández. Por tal motivo yo creo que este momento es de Leonel Fernández. Lo que considera Doña Ligia es que el candidato del oficialista PLD para las elecciones del 2020 es Leonel Fernández, una propuesta que no comparten algunos de sus compañeros de partido, como el diputado Elpidio Baez, el ex ministro de Educación Carlos Amarante Varet, quien en la carrera de la nominación presidencial no pierde tiempo en emprenderla contra el exmandatario. No tengo nada personal contra el doctor Leonel Fernández. Es una persona a la que respeto y les reconozco sus méritos. Pero él debe de entender que 24 años después el que inició los gobiernos del PLD en el 96 no puede ser que en pleno siglo XXI con las demandas que tiene la sociedad dominicana. Leonel tuvo su oportunidad cuando Bosch se retiró. Danilo tuvo su oportunidad cuando Leonel dio paso a Danilo. Entonces vendrán otros compañeros. Ligia Amada Melo, quien lidera el Frente de Profesionales Universitarios con Leonel, está esperanzado de que antes de la reunión del Comité Central del PLD, el próximo sábado, los dos principales líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina, lleguen a un acuerdo. Yo al menos sigo con mi convicción de que nosotros somos una gran familia y que no debemos tener diferencias tan grandes. Dalí no debe recordar que Leonel lo apoyó abiertamente en el 2012 y en el 2016. Mientras Carlos Amarante Varet, en un acto encabezado este domingo, se mostró de acuerdo con un debate donde el grupo de los seis, del cual él forma parte, expongan sus propuestas. Para proceso, sí le dice Quino. Pues de inmediato veamos un reporte de algo que ha sido tema también esta semana. La renuncia, más bien la destitución, la renuncia era lo que pedía Gonzalo, pero no renunció Isidoro, sino que el presidente lo destituyó. Vamos a ver un reporte que tiene que ver con este tema. Entiendo que el presidente Danilo Medina puede haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno que se han hecho en la República Dominicana en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia. Ellos, los funcionarios que se han expresado en contra, tendrán la oportunidad y el derecho de pronunciarse al respecto y presentar cartas de renuncia del gobierno, del cual ellos forman parte, pero que no quieren que continúe este gobierno. ¿Ustedes conocen de alguna ley, decreto, resolución que diga que algunos ministros tienen más derecho a la palabra que otros? La decisión no fue inmediata y no la tomó Isidoro. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República. Tan solo habían pasado 10 días del esperado discurso, cuando horas antes de la salida al ruedo político del ministro Gonzalo Castillo, quien le mandó a callar por oponerse a la reforma constitucional, se expandió como pólvora desde el Twitter del portavoz del gobierno el decreto número 264-19, con el cual el presidente Danilo Medina confirmaba la cancelación de su ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que ese mismo miércoles se había manifestado en contra de las propuestas que favorecen la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y las presidenciales para el 2020. Entiendo que sería conveniente mantener separadas en el tiempo las elecciones municipales de las presidenciales, pues haber conseguido esta separación fue un gran avance de nuestra democracia. Reconocemos su coherencia, su verticalidad con relación a su posición histórica anti-reelección en la República Dominicana. Siendo ministro, mantuvo esa posición, la expresó públicamente y parece ser que eso le costó sus funciones en el día de hoy. Santa Ana, un hombre de la fila de la sociedad civil, prominente profesional de la economía, fue uno de dos funcionarios que se manifestaron en desacuerdo con la reelección que promovían los que hoy con palabras celebran una destitución que otros consideran intolerancia producto de las pugnas internas en el oficialista partido de la liberación dominicana. Era necesaria porque no podemos tener voces que estén en contra de un lineamiento estratégico. Él no está ahí para opinar si se debe modificar la constitución o no. Que yo sepa, él no es diputado ni es senador. Él ha sido parte de todo el proceso de este entinglado económico, porque ha sido el ministro de Economía durante este tiempo, también ha sido parte de este gobierno. O sea, nosotros en definitiva creemos que lo que hay es una lucha interna entre todos estos sectores de la política. Al frente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que desde agosto del 2016 ocupó Isidoro Zancana, fue designado el también economista Juan Ariel Jiménez Núñez, hijo de uno de los compañeros del presidente Danilo Medina en el Comité Político, Félix Felucho Jiménez, el mensajero de la decisión del mandatario. Especialmente las leyes asignantes a las funciones que ponemos en sus manos, trabajó con nosotros en el equipo técnico, elaboró el programa de gobierno de la gestión 2012-2016. Para mí es un gran placer ser relevo de un economista amigo, con quien he compartido mucho en lo profesional y en lo personal. Lo conocemos muy bien, trabajamos juntos, y estoy muy seguro de que el Ministerio de Economía va a estar ahora incluso en mejores manos. Si bien el destituido Isidoro Zancana reconoció públicamente la calidad y capacidad que a sus 34 años exhibe el economista Jiménez Núñez, también aprovechó para agradecer al jefe de Estado por haberlo privilegiado, designándolo en un cargo en el 2016, para él el más importante después del premio Nobel. Yo le estoy doblemente agradecido al presidente de la República, uno por el honor que me confirió al ser el designado ministro de Economía, que yo creo que es la máxima aspiración que podría tener un economista profesional. Isidoro Zancana, que recientemente valoró el crecimiento de la economía dominicana en el año en curso, aunque inferior al del 2018, se despidió del gobierno, lamentando que en los tiempos recientes, los acontecimientos de la política tomaron un rumbo que contravinieron muchos de los principios, valores y concepción de la democracia por las que había luchado toda su vida. Yo sabía que él no tenía espacio ahí adentro, porque él es un individuo que tiene una capacidad y unas convicciones que son contrarias a lo que este gobierno quiere. Este es un gobierno de concentración del poder para beneficio de unos pocos. Para Proceso, Belkis Castillo. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccionarroba-proceso.com.de Bueno, pues ya finalizando, hay otros tantos temas que no tienen que ver con política directamente, aunque sí influye, es el dolor de cabeza de los escolares, los padres que ya están pensando, unos que no han podido comprar los útiles y ya están pensando en ese tema, eso se constituye ya en un problema. Vamos a ver, a dejarles con un reporte que nos ha preparado Lenzi Alcántara sobre el tema de los útiles escolares. Nosotros nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz resto de la noche. María Esther Severino es una de las tantas madres a la que la preocupación por no saber de dónde y cómo conseguir los útiles escolares le ha quitado el sueño. Madre soltera, a veces uno no tiene los necesarios para uno por lo menos comprarle todo lo que sus hijos tienen, pero imagínate, hay que buscar la forma de que ellos vayan a mi escuela. La madre de Scarlett, Robertico, Raúl, Ángel e Isabel, solo tiene 29 años y ante las precarias condiciones en que vive en el sector La Ciénaga, a pocos metros del río Sama, mantiene sus esperanzas en la obra del Señor. Están bastante caros, bastante caros, porque imagínate, tú donde yo tengo cinco, su papá me da muy poco, o sea, su padre me da muy poco, por lo menos para eso. Y yo todavía aún no lo he inquieto ya, porque imagínate cuándo empiezan, hay que tener esto ahí, porque yo veo a los otros cómo van, que el de escuela le den, ellos a veces siempre quieren tener que uno le compre. Milagros Beltré, soltera y madre de tres niñas, tampoco concilia el sueño de pensar en el costo de unos útiles que quizás no puede comprar antes del 19 de este mes para cuando está programado el inicio del año escolar. ¿Cómo le afectará en medio de esto de estar útiles? Sí, me va a afectar, pero... María Esther y Milagros son solo dos botones de la hilera de padres que a 15 días para que se abran las clases, como decimos, no tienen a mano los recursos para comprar unos útiles que se quedan en las promesas del gobierno. El alto costo de los útiles lo confirman los padres que no muy lejos de la realidad que viven Milagros y María Esther hacen de tripas corazón para cumplir con su rol y responsabilidad de guiar a sus hijos a la escuela a recibir el pan de la enseñanza. Los útiles escolares están muy caros ahora, bastante caros. Y he tenido que estarle comprando durante las vacaciones para poderlo esquipar bien. Es difícil para tener una buena educación, que supone que debemos de invertir en eso, pero la verdad es que con lo que se gana no es suficiente para hacer lo posible. Y es que los libros de texto que anteriormente pasaban de mano en mano, hoy, dadas las estrategias que trae consigo el sistema, hay que comprar los nuevos pagando por algunos hasta 1.800 pesos. Bachillerato y primaria están al mismo precio, 1.500, 1.400, 1.395, de ahí en adelante. Hay que mantener un nivel académico que la persona pueda desarrollarse y no tiene el medio. Pero además, los que quieren consentir y premiar a sus hijos con los cuadernos de moda, deben pagar hasta 100 pesos por cada uno. Con los altos costos de los útiles, los estudiantes tendrán que volver a los tiempos más precarios, donde había que partir un lápiz para dos, un cuaderno para tres y que con los libros de texto, San Ramón los acompañe. Para Proceso, Lenzi Alcántara.